Mi amorcito es canela pura Sabrosura que se pasó Me quiere, lo quiero, me besa Con todas las fuerzas de su corazón Mi amorcito es canela pura Su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo, todo el corazón Cuando vamos a la playa Que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas Cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura Su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo, todo el corazón Mi amorcito es canela pura Su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo, todo el corazón Cuando vamos a la playa Que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas Cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura Su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda Y yo le doy todo, todo el corazón Y yo le doy todo, todo el corazón Soy la hermosla Mi amorcito es canela pura Gracias por mi amor Gracias por ver el video.